Música 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 Y es tu amor El que no me deja venir El que no puedo resistir El cuya luz se quedó Como una luz que nunca se amarró Como una noche de Que nunca mereció Olvidar Hoy es posible olvidar La única vez que sufriera más Tengo que renunciar Algo más que yo quiera más sentir Pero vas solo bien en tu Y te acuerdas de ti Pero vas solo bien en tu Y te acuerdas de ti Y te acuerdas de ti Y te acuerdas de ti Y te acuerdas de ti